Hola, mi nombre es Mari y esto es Andar por el Mundo El video de hoy es bastante especial porque no voy a hablar de nada que tenga que ver con viajes, con series, absolutamente nada de eso Este video es más un deber que tengo como comunicadora social y como periodista venezolana Sé que a través de esta vía puedo llegar a muchísimas personas y por eso es que hoy voy a explicarles qué es el previsito Y por qué todos tenemos que salir a votar masivamente el próximo domingo 16 de julio Según lo que he leído en las redes sociales y de lo que he podido percatarme hablando con varios venezolanos que viven en Argentina Hay mucho desconocimiento sobre qué es el previsito, cuál es su propósito, por qué se está haciendo, quién lo garantiza y qué se va a lograr con eso Primero que todo el previsito convocado por la oposición es un acto de desobediencia civil masivo Es decir, es la protesta más masiva que podemos hacer en la historia de Venezuela Tan sencilla como eso Está más amparado en los artículos 333 y 350 de la constitución Si no saben cuáles son, acá en la cajita de información les dejo un link hacia la constitución de la república de Venezuela Para que los lean y sepan cuáles son esos artículos También es muy importante que sepan que el previsito no será contabilizado por el CNI El Consejo Nacional Electoral de Venezuela no tiene absolutamente nada que ver con esto ¿Y por qué no? Justamente porque es un acto de rebeldía civil Es una muestra de soberanía popular y el acto más grande que podemos hacer en contra de la constituyente convocada por Nicolás Maduro Es el momento en el que podemos elegir lo que Maduro y el CNI no nos permiten elegir De todas maneras, antes de explicarles por qué hay que votar masivamente el 16 de julio Vamos a definir primero qué es el previsito Básicamente es un mecanismo de consulta ciudadana Y se creó para que los ciudadanos intervengan en las decisiones políticas que los afectan Como la constituyente, obviamente Además está basado en el principio de soberanía popular A través del cual se recurre a la voluntad del pueblo para que éste decida su destino a través de la votación popular Existen dos tipos diferentes de plebiscitos Los obligatorios y los consultivos En este caso el convocado por la MUT es un plebiscito consultivo En el cual se le harán tres preguntas a las personas en las que deben responder sí o no Las preguntas se las leeré un poco más adelante en el video para que sepan cuáles son Ahora voy a responder cuatro preguntas que considero que son fundamentales para que entiendan muy bien de qué se trata el plebiscito Número uno ¿Quiénes pueden votar? La respuesta es absolutamente todos los venezolanos mayores de 18 años Estén o no estén inscritos en el registro electoral Porque acuérdense que esta es una medida de desobediencia popular Es decir, no necesitamos al CNE para votar En cuanto a los venezolanos que viven en el exterior No importa si han hecho o no el cambio de residencia No importa si están registrados o no en el consulado Absolutamente todos los venezolanos mayores de 18 años Vivan o no en Venezuela Estén o no inscritos en el registro electoral Hayan o no hayan hecho el cambio de residencia a través del consulado Pueden votar Todos He visto muchísima desinformación en las redes sociales Me han escrito personas también con muchísima desinformación Diciéndoles que tienen que inscribirse en algún lado Que tienen que llamar a nosotros donde Que tienen hasta mañana para hacerlo No, no, no Nada de eso Grámaselo Todos los venezolanos con más de 18 años Dentro o fuera de Venezuela Pueden votar Sin hacer ningún otro trámite ni requisito Muy importante que tengan esto en cuenta Segundo ¿Qué necesitamos para votar? Muy sencillo Nuestra cédula de identidad o pasaporte Con cualquiera de los dos puedes votar ¿Quién está convocando el previsito? La sociedad civil organizada La unidad nacional democrática Y la asamblea nacional Además está siendo organizado Tanto en Venezuela Como en el exterior Por el Comité de Rescate de la Democracia ¿Quién lo vigila o quién garantiza Que los resultados se den de la manera correcta? Los rectores de las universidades Central de Venezuela Católica Andrés Bello UPEC Unimed Y Universidad de Carabobo Es importante también que sepan Que esta es una votación netamente manual No contamos con las máquinas del CNE Por lo que les darán unas boletas En las cuales el votante debe responder A las siguientes preguntas Pregunta número 1 ¿Rechaza y desconocen la realización De una constituyente propuesta por Nicolás Maduro Sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela? ¿Sí o no? Pregunta número 2 ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional Y a todo funcionario público A obedecer y defender la constitución del año 1999 Y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional? ¿Sí o no? Y pregunta número 3 ¿Aprueba que se proceda a la renovación De los poderes públicos De acuerdo a lo establecido En la constitución Y la realización de elecciones libres Y transparentes Así como a la conformación De un gobierno de unión nacional Para restituir el orden constitucional? ¿Sí o no? ¿A dónde pueden acudir a votar? Tengo entendido que la unidad Activará una página web A través del cual Las personas pueden verificar Cuál será el centro de votación correspondiente Lo único que tienen que hacer Es ingresar a la página web Poner su cédula de identidad Y allí podrán ver A dónde les corresponde votar En el caso de los ciudadanos Que viven afuera Ya hay varias ciudades confirmadas Y en donde ya está todo organizado Para la votación Específicamente en el caso de Argentina Tengo la información Y se las dejo en la cajita de información también Para que vean Cuáles son los centros de votación Tanto en Buenos Aires Como en otras ciudades De Argentina El 16 de julio El pueblo decidirá La salida a la crisis de Venezuela Y se activará O iniciará la hora cero Es sumamente importante Que entiendan Que todos los venezolanos Mayores de 18 años Y que necesitamos Y queremos un cambio En Venezuela Tenemos que salir a votar De la manera más masiva posible Es el momento en el que las personas Que por una razón u otra No acuden a los francasos No acuden a las protestas Hagan hacer valer su palabra Ejercen su derecho Y digan basta No queremos más hambre en Venezuela No queremos más inseguridad en Venezuela Queremos prosperar económicamente Queremos salir a la calle Y tener una ciudad tranquila En donde podamos vivir en paz Queremos ir al mercado Y conseguir alimentos que podamos pagar Es el momento en el que le decimos no A todo lo que está mal en Venezuela Y en el que decimos de manera masiva Que queremos Es el momento de salir de la crisis Y la salida o no está en tus manos Por favor no te quedes en tu casa No seas indiferente Sal a votar Por Venezuela Por tu futuro Por el de tu familia Por favor les pido que compartan Este video Que llegue a la mayor cantidad De personas posibles Para que entiendan Por qué es tan importante Que no nos quedemos en la casa Que no seamos indiferentes Que salgamos a votar este domingo Si les gustó el video Por favor denle like Suscríbanse al canal Y síganme en mi Instagram Que es Arroba andar por el mundo Muchísimas gracias por todo Y una vez más Voten por favor Voten Adiós El domingo vamos a demostrar Que los buenos somos más Vamos Venezuela